Yo, yo, sí Dios ha muerto, ¿sabes? Yo, sí Dios ha muerto, ¿sabes? Café doble mientras miro fotos bellas Diario de lunes más crudo del mes, no problemo Ahora que ni grita ni miente, atisbo con dulzura La foto de la puta en el compro oro Vendrá la luna que sepa matarte Para cambiar tu vida o la razón del Si le das tú la lección no la aprenderá Le se la y que la viva Ahora que el amor vive solo con rabia contenida Te vendieron la vida como a todos Ahora es cosa tuya, comprenderla hermano Que los niños ricos nacerán con todo Pero entendiendo nada, preguntándose por qué la ruina no nos mata O rapeas o algo, quien quiera escribir que lo haga Aquí nadie lo impide, el corro es patrimonio Nacidos con talento, sin él el problema Es la falta de juicio, mezclan genios con productos Respeto al veterano Estoy harto de escupir entre rapeos diáfanos que se camuflan como tema del mes La falta de criterio confundida con cariño Entiéndelo niño, no lo he creado Pero vivo en él, vieja nueva escuela Estáis creando monstruos fuera Que pretendes del niño si le enseñas a repetir la historia Más miedo a quedarme solo que a irme pronto Es el tiempo que vuela Si ha de doler que duela No me interrumpas hoy, vengo a merecer el cargo Contando estrellas hasta que vuelva el amor O algo, porque he callado Te escuchan más que hablando demasiado Porque una raya tampoco iba a separarnos Y ahora estoy aquí como fingiendo echarte de menos un lunes De más el martes y así como con miedo a cambiar Pero sin miedo a cambiar de lugar Como el nasarre pequeño Escupiendo el motivo que me trajo la guerra No hay política que te haga feliz No fue por ella, no maldije los principios que trajeron el odio a mi vida Me casé dos años después y vine a por paz No hay más historia A veces es más fácil que todo esto A veces es más fácil que todo esto Yo, yo, ey Si la ruina piensa quedarse aquí por siempre Ni el tiempo ni tú pensáis plantarle cara Una excusa perfecta más para odiarme Rapea chico, rapea chico, eh Si la ruina piensa quedarse aquí por siempre Ni el tiempo ni tú pensáis plantarle cara Una excusa perfecta más para odiarme Mamá no he vuelto a casa pero he vuelto a rapear